El FAP Iniciando septiembre, Burlingan también tendrá lo que es un encuentro de poesía, el FAP. Sí, el FAP es el Festival Americano de Poesía de Burlingan. Es también una apuesta totalmente de alto nivel porque va a contar con la presencia de poetas, no solamente de Argentina, sino también de Chile, de Brasil, Guatemala, Estados Unidos, México y Venezuela. Así que realmente lo que va a ocurrir en Burlingan en estos fines de semana es totalmente prometedor y es único, no ha pasado en la historia de la gestión cultural del distrito. ¿Cómo se desarrollará? Va a constar de tres jornadas que se desarrollan desde el viernes 2, 3 y 4 de septiembre, a partir de las 17 horas, y va a contar con una programación que va a alternar entre lecturas de poesías, charlas, conferencias, de todo tipo, y que obviamente también incluye una agenda destinada también a poetas locales. Entre ellos va a estar Gambarota, Vierta Kasselman, Batirana, Fernanda Laguna, Nadia Sol, entre otros, porque la verdad que es una programación muy vasta. Del otro lado Isaac, apuntándote. Sí, exactamente. ¿Todo se desarrollará aquí en el Marechal? En el Centro Cultural Marechal, exactamente en los tres días. ¿Abierto a toda la comunidad? Obviamente, sí, todas las actividades de la Secretaría de Cultura, todas las actividades municipales de la gestión de nuestro intendente Damián Celsi, se basan y tienen un eje central que es la participación de los vecinos y las vecinas, y el acceso obviamente totalmente gratuito. Y más allá de los festivales de jazz, el encuentro de poesía, ¿qué más tienen pensado de aquí hacia los próximos meses? Mira, una de las cosas y que es una apuesta realmente fuerte de esta gestión es poder visibilizar toda la batería de talleres culturales con los que cuenta el área. Nosotros creemos que es una herramienta central en la gestión de Damián. Cada uno de estos recursos, nosotros tenemos más de 200 talleres culturales que están funcionando en este momento, no solo en las tres sedes, sino también descentralizados. Tenemos más de 20 talleres descentralizados funcionando en centros de jubilados, en clubes. Así es que la impronta es poder seguir visibilizándolos. En septiembre se viene una agenda muy prometedora. Lo único que puedo decir al respecto por ahora es que van a estar habiendo propuestas de clases abiertas en todos los barrios al alcance de toda la gente. Así que, bueno, un poco es el eje. También se va a venir Hurlingan en Movimiento, que es una fecha que sabemos que todos los vecinos esperan porque vamos a contar con más de 100 compañías de danza en escena destinado también a niños, jóvenes y adultos mayores. Así que también es una actividad que tiene mucha centralidad porque es muy plural. Así que, bueno, eso es lo que nos depara. Y me estoy olvidando seguramente de muchas cosas, pero bueno, vamos por ahí. ¡Gracias!